Desde Quebec, el Papa Francisco reiteró su petición de perdón a los indígenas de Canadá por el mal que hizo la Iglesia Católica en aquellos internados donde 150.000 niños indígenas fueron arrancados de sus familias. El Papa llegó hoy a esta ciudad en la cuarta jornada de su visita a Canadá y allí compartió con la gobernadora Mary Simon y el primer ministro Justin Trudeau. En su discurso, Trudeau aseguró tras las disculpas del Papa que pedir perdón no es el final del asunto, es un punto de partida o un primer paso. El Papa denunció también que existen nuevas colonizaciones que llamó ideológicas y que cambian la vida concreta de los pueblos, imponiendo según él modelos culturales preestablecidos. Cito entonces entre ellas a la llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado solo con función de ciertas categorías actuales. Francisco, que se ha movido todos estos días en silla de rueda por problemas en la rodilla, quiso sin embargo concluir la jornada con un recorrido de más de 45 minutos por Quebec, ciudad con el mayor número de católicos del país y cuyos habitantes se congregaron en las calles para saludarle.